¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general para ellos y ella es el signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Espero, cariño, que estés con toda la buena vibra, ¿vale? Con toda la buena energía. Es muy importante. Es muy importante agradecer a Dios, al universo. Es muy importante amanecer con buena actitud porque si no, todo tu día va a ser desagradable, cariño, ¿vale? Mi querido Aries, te he extrañado. Te tengo una canción nueva. No es tan nueva, ya tiene año, ¿vale? Pero quizás de repente los milenias, la generación X, de repente no la he escuchado. Pues ya lo van a escuchar ahora, ¿vale? Richard, yo esta chancla que hace ahí ahorcado, cariño, es la chancla del canal. Si no, ¿qué le he puesto aquí? Porque digo, ¿dónde lo pongo? Siempre me preguntan, Richard la chancla, Richard la chancla, Richard la chancla. Por Dios, es más famosa la chancla. Pues aquí está la chancla, ¿vale? Luego voy a comprar otra chancla. Ahora está viejita porque lo uso siempre, cariño, mi querido Aries. Lo uso siempre. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo mentir. Yo uso la chancla todos los días y con la calor que hace más. Muy bien. Vamos a ver, Aries, ¿qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios en el universo. Muy bien, cariño. Mi querido Aries, yo creo que muchos de vosotros a veces tienen ese impulso de hacer algo y luego se echan para atrás. ¿Qué te está pasando, mi emperador, mi emperatriz? ¿Por qué no confías en ti? ¿Por qué piensas que a lo mejor no vas a poder con todo lo que tú, lo que tengas en mente? Ya sea de repente, Richard, quiero ponerme en contacto con esa persona. Pues hazlo, cariño. El no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí. Richard, quiero hacer un proyecto nuevo. Hazlo, cariño. Si no das primeros pasos, ¿cómo vas a llegar a lo que es a tu objetivo? Yo lo que puedo sentir también, Aries, y lo que he podido visualizar, ¿vale? Con el juego del sonido, es como si tú estuvieras lo que es en el espacio, ¿vale? Tú tienes mucha fuerza porque yo te visualizo como un cometa. Tienes mucha fuerza, cariño. Simplemente que a veces parece como si dijeras, Richard, ¿de qué sirve de que yo haga tanto, de que yo luche tanto, si al final de repente no tienes reconocimiento, ¿vale? Porque el espacio, tú estás solo o sola, tienes ese poder de ese cometa, pero a veces te sientes un poco solito y solita, cariño. No te sientas así, mi querido Aries. Para eso estamos aquí. Taró, las cartas no mienten. Para eso está este loquillo, para que te hagas sonreír. Tú vas a llegar muy lejos, ¿vale? Pero no te desvíes de tu camino. Tienes que continuar con ese mismo ritmo, cariño. Richard, me siento solo, me siento sola. Ya llegará. Ya llegará ese hombre, esa mujer que tú estás buscando. Ya llegará ese pololo, esa polola. Tiempo al tiempo. Lo importante es que tú vayas dando lo que es pasos. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles, ¿vale? Los ángeles del amor. A ver, mi querido Aries. Dice, compromiso. ¡Wow, cariño! Yo creo que está relacionado a que tú pongas compromiso a todo lo que haces, ¿vale? Ahora te lo voy a leer. Y vamos a ver los arcángeles. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Hace una calor, cariño, aquí insoportable. Lo siento si escuchan sonido de repente de ventilador, de aire acondicionado, de abanico por abajo. Cariño, porque hace mucho calor. Mi querido, no sé si ayer, la semana pasada te lo dije. El sudor se baja por mi espalda y se mete por el medio de mis nalgas, cariño. Me tiene refrescado todo el día. Dice, compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Los ángeles del amor. Clar y conocimiento, cariño. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Yo te he dicho, Aries, que tú estás por buen camino. Tú estás por buen ritmo. No te sientas solo, no te sientas sola. No vayas a pensar que a lo mejor todo lo que tú estás haciendo no vas a poder compartir con alguien o no vas a cosechar lo que tú quieres. Todo está bien, cariño. La carta de los ángeles del amor. Si tú estás con una persona, con un cucaracho o una cucaracha, que a lo mejor de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu dedicación, de tu cariño hacia esta persona no valora, pues, cariño, ha llegado el momento de que te pongas ahí frente a frente, que te sientes con él o con ella y que hables todo lo que tú quieres en una relación, ¿vale? Porque a mí me están diciendo aquí, esta relación, ¿vale? Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Entonces, cariño, ya no están para que estén agarraditos de la mano. Ya no están simplemente para que estén en plan niñatos o niñatas a escondidas por cualquier callejón. Richard, la mamá me ha dicho que solamente tengo una hora para salir a la calle. No, cariño, ya somos personas adultas. Si tú sientes que esta persona es para ti y tú quieres formalizar algo más, pues, cariño, habla con esta persona, ¿vale? Richard, ya llevo 20 años y me ha dicho que todavía lo tenga más tiempo, que lo espere. Cariño, ya lleva 20 años y todavía están así escondidas. Pues, cariño, algo oculta esa persona, ¿no? O tú ocultas algo. Richard, no. Me ha dicho que me ama, pero todavía me ha dicho que, yo qué sé, dice que su padre está esperando la autorización de sus padres. Ya tiene 50 años, ya. Cariño, por Dios. No hay más ciego que no quiera ver, ¿vale? Si tú estás en esta situación, yo solo como consejo te diría, ponle las cartas sobre la mesa, dile, hey tú, feo, fea. O te decides ya, o simplemente este bellezón, este lomo, se lo van a comer otros gusanos. Ya está, cariño, es así. Muy bien, mi querido Aries. Es lo que me dicen las cartas, ¿vale? Yo creo que tu intuición también con clariconocimiento te están dando señales, te están dando mensajes. Esto también puede estar vinculado, la energía de clariconocimiento, cariño, que a lo mejor tú sospechas que en tu trabajo puede ser que alguien habla mal de ti. Puede ser que alguien de repente habla a tus espaldas. No le gusta lo que tú haces. Dios mío, esto siempre pasa, cariño. Esto siempre pasa. Uno hay que enfrentar. Hay que enfrentar a estas personas. Hey tú, Lupe. Hey tú, Eduardo. ¿Qué te pasa? ¿Que algo no te gusta cómo hago mi trabajo? ¿No estás conforme? ¿Lo podemos hablar? ¿Lo podemos solucionar? Puede ser esto, ¿vale? Mi querido Aries. Vamos a ver, cariño. Richard, ¿cuál es la canción? Vale, te voy a cantar, ¿vale? Es muy antigua, pero te va a gustar. Richard, tan antiguo así como yo. Porque yo tengo 42 años, ¿vale? Guatanericonsul, yupi pa' ti, yupi pa' mí. No me acuerdo más, ¿vale? Guatanericonsul, yupi pa' ti, yupi pa' mí. Guara, 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 guapa, 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 si tú quieres bailar, sopa de caracol. Es que lo he escuchado. Ayer lo estaba cantando y ayer me lo sabía. Hoy me he olvidado. Memoria de pez tengo, ¿vale? Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Guatanericonsul, yupi pa' mí, yupi pa' mí. Guere, guere. Algo así. Guapa, guapa. Uy, no me acuerdo, por Dios. Y ayer estaba cantando como loco en mi casa. Richard, Richard, acuérdate de las cosas. Vale, te tengo otra canción. Richard, ya que no has podido con esta, te voy a cantar otra, ¿vale? Esto lo vas a cantar a tu cucaracho, ¿vale? Sí, Alex, cariño. A este que dice, mira, no hay otro hombre o no hay otra mujer que yo, ¿vale? Hasta me quedo mudo ya. Cántalo esta canción de la India. Si piensas que voy a llorar por ti. Si piensas que voy a sufrir por ti, yo te lo regalo. Eres mala suerte, llévatelo lejos. Y yo no lo quiero, mi mayor venganza. Baila conmigo, cariño. ¿Será? Muy bien. ¿Será? No puedo gritar fuerte porque me van a botar de aquí. Que te quedes con él. Es esto, cariño. Mi mayor venganza. Será, será que te quedes con él. Es esto, muy bien. Esta música me ha encantado. Lo tienes que cantar a tu cucaracho, ¿vale? Dilo, vete con la otra, vete con el otro. Que hay más cucarachos en el campo, ¿vale? Mi mayor venganza. Eso tienes que cantarlo. La India. Vamos a ver qué nos dicen ahora. El tarot arcano. El Richa estás un poco loquillo, lo sé. Y con el calor más. Con el calor más. A ver, el tarot arcano, mi querido Ario. ¿Vale? Cántalo eso. Mi mayor venganza será, será. Uy, por Dios. Me han hecho una donación diciendo que cantaba bonito. Yo les soy sincero. Por Paypel. Ahí está mi enlace. Richa, canta bonito. Toma una donación. La carta del ocho de pentáculos. La carta de la muerte. Tenemos aquí la carta del siete de bastos. La carta del ocho de espadas. Y tenemos la carta del mundo. Cariño. Hay una frase que dicen, Aries. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. ¿Vale? Siempre para la gente algo malo vas a hacer tú. Por más que pongas tú tu esfuerzo. No te me sientas mal, ¿vale? Mi emperador, mi emperatriz. Mándale a rodar. Mándale a rodar. Richa, qué práctico. Sí. Porque yo veo, cariño. Yo veo que tú estás trabajando mucho en algo. Puede ser en un proyecto. Puede ser de repente en la comunicación con alguien. Puede ser que a lo mejor me dice Richard. Yo estoy entregando todo de mí para que esta relación funcione. Para que las cosas vayan bien. Por los hijos. Por la bendición. Por la casa. Pero sin embargo, cariño. Mira, aquí está tu esfuerzo. Mi querido Aries. ¿Vale? Aquí está tu esfuerzo. Sin embargo, veo que todo el mundo como que te quiere hacer carga montón. Como que dice, no. No estás haciendo lo suficiente. Trabaja más. Que trabajen ellos. Dile, cariño. Dile, ah, sí. No estoy haciendo lo suficiente. Pues hazlo tú. Hazlo tú, dile, cariño. ¿Vale? Esto puede estar relacionado también tanto a lo que es en tu proyecto, en tu trabajo, con la pareja, etcétera, etcétera. O eres tú quien siempre trata de salvar la relación. Y las otras cucarachas, pues simplemente están ahí. Pasadotes, sentadotes ahí. Yo qué sé. Como estrella de mar. Sale aquí la carta también del ocho de espadas. Y tenemos aquí la carta del mundo. Lamentablemente, para muchos de vosotros también, posiblemente están recibiendo señales, mensajes a través del internet. Cosas negativas, ¿vale? Puede ser que exista por ahí algún tipo de acosador o de acosadora que te envía mensaje para hacerte sentir mal, Aries. Tenemos aquí la carta del mundo, cariño. La carta del mundo nos hablan de tu suerte. Que nos dicen, todo al final se pone en su lugar. Si estas cucarachas están hablando algo en contra de vosotros, cariño, el karma le va a llegar. Por eso te digo, hagas bien o hagas mal, mi querido Aries, siempre te van a criticar. Esa frase que dice, cariño. Bueno, boquita cerrada no entra mosca. Así que mejor ni hables tanto. Porque no vaya a ser que se te escape de la lengua algunas cosas, mi querido Aries. Y a lo mejor de repente por ahí empiezan también los problemas. Tú continúa con tu proyecto. Tú continúa con tus sueños. Tú vas a llegar lejos. No permitas que estos bichos prácticamente te desvíen de tu camino, ¿vale? Vamos a ver. Te voy a dar signos. A ver, mi querido Aries. Ni pienses que voy a llorar por él. Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Eres mala suerte. Y yo no lo quiero. Muy bien. Me sale un escorpio. Capricornio. Otra vez Capricornio. Libra. Me sale Géminis. ¿Unito más? Sí. Y Virgo, cariño. Y Virgo. Te voy a enseñar las cartitas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí están las cartitas. Voy a darte lo que es iniciales también, ¿vale, cariño? Te voy a dar iniciales. A lo mejor van a notar que el sonido va a salir más intenso. Sí, porque recién me entero que yo estaba conectando mi sistema de sonido en los parlantes, no en el micrófono. Es que Richard es un poco tonto, sí, lo reconozco. La letra J. La letra X. La letra D. Otra vez la letra D, cariño. Estás con alguien de iniciales D. O a lo mejor coincide su apellido, su segundo nombre, sus dos nombres, D, D. Puede ser. Y la letra V. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot de la niu? A ver, cariño. Vamos a ver, mi querido Aries. La carta del cuatro de espadas. Cariño, hay una persona que quiere recuperarte. Hay una persona que te sueña, que te piensa. Esto está vinculado más lo que es en los sentimientos. Puede ser tranquilamente tu ex. Puede ser de repente una amistad con la cual vosotros quizás hay un distanciamiento o un familiar también. No sé si vosotros se han dado cuenta que algo ha hecho, ¿no? O de verdad. Tenemos aquí la carta del cuatro de copas. Tenemos también lo que es la carta del tres de copas. Y tenemos aquí la carta del paje de bastos. Cariño, yo lo que estoy viendo aquí, tanto de tu parte como también de la parte de ellos, hay como una ilusión, ¿vale? Puede ser que quiere estar contigo. Tú también lo sueñas. Tú también lo piensas, Richard. Es el chico del mercado, Richard. El que me vende la carne. Sí. Es que el otro día me dijo, tómate un par de huesitos. Te regalo para el caldo. Y tú has dicho, Richard, nadie en mi vida me ha hecho un regalo y me ha regalado huesos. Me ha regalado huesos. Me lo he estado chupando todo el día, esos huesos. Porque lo he estado recordando. Entonces te ha entusiasmado. Mi querido Aries, esto no es muy típico de ti, cariño. Esto es como si fuera de cáncer, ¿vale? ¿Pero qué? ¿Por qué estás ilusionada? Ilusionado. ¿Qué te han regalado, cariño? Richard no ha sido hueso, guapo. Ha sido, yo qué sé, la joya más cara del mundo. Uy, de verdad, atrevida. Atrevido y me la encaras todavía. Porque yo veo, cariño, que hay una persona que te sueña, te piensa, te añora. Hay una persona que te recuerda. Y yo veo que tú también estás, yo qué sé, ilusionado, ilusionada. Te sientes como una actriz de Corín Tellado. Te sientes como Rapuxé, ¿vale? Ahí en tu castillo, esperando que llegue lo que es tu novio. Mira, cariño, tu novia. ¿Ves? ¿Cómo estás ilusionado, ilusionada? ¿Cómo te quedas pensando a veces? A veces de repente pasa por ahí tu mamá o tu papá, tu amigo, te dice, hey, tú, guapa. Guapo, ¿en qué estás pensando? Y te quedas ahí embobado. Ay, de verdad, mi querido Arias. Te noto ilusionado, ilusionada. ¿Qué está pasando contigo, cariño? Cuéntamelo todo y exagera en los comentarios, ¿vale? Sale aquí la carta del 3 de copas. Veo que esta ilusión todavía va a tardar, todavía va a continuar. Y luego veo que hay un acercamiento, hay una propuesta. Porque cierras con la carta del paje de bastos. Pero yo veo, cariño, ilusiones, ¿vale? Yo veo que tú estás ilusionado, ilusionada. Ellos también están ilusionados, ilusionados. Pues te digo, a lo mejor ha sido el carnicero. No, Richard, ha sido el panadero. Me ha regalado dos panes y en época de crisis es bastante. Uy, y si te regala, yo qué sé, una botella de aceite de girasol, cariño. Es millonario. Es millonario, te digo. Para aquellos que estamos en España saben a qué me refiero, ¿vale, cariño? Ahora ya no, ya no pidas joyas, ya no pidas joyas. Pide aceite de girasol. Es oro líquido, cariño. Richard, es que es la verdad, es la verdad. Yo hoy día voy a ir al mercado, cariño. No sé si me alcanzará todo lo que llevo para comprar mi botella de aceite. Cariño, ya no pidan joyas. No pidas zapatos de marca, no pidas abrigos. Pide una botella de litro de aceite de girasol. Eso es oro líquido. Richard, me ha regalado esto. Pues ya está, cariño, es millonario. Es millonario, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir en economía? ¿Vale? Voy a entregarte algún mensaje de economía. ¿Dónde están mis cartas? Ya me confundí. Oh, Richard, por Dios. Aquí es. Vamos a ver, economía. Voy a recoger las cartitas. Y ahora te voy a sacar lo que son las características. Vamos a ver. Wataner y Consul. A ver. Vamos a ver, economía para mi querido Arias. Economía para mi querido Arias. Con mucha fe. Economía. Uy, las cartas. Cariño, te viene un contrato o una propuesta de trabajo. Sí. Y sale aquí la carta de la estrella, la carta del sol, la carta de la sacerdotisa y la carta del juicio. Muchos de vosotros van a empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, ¿vale? Muchos de vosotros empiezan algo maravilloso. Es algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo, cariño. Es algo que tú de repente has estado pidiendo a Dios al universo que esto pase ya. Y esto llega, mira. Te viene un cambio. Te viene un ascenso. Te viene ese proyecto que tanto has estado buscando. O a lo mejor me dices, Richard, ni lo uno ni lo otro. He dejado ese trabajo en el cual yo estaba aburrido y aburrida. Y ahora he encontrado otro trabajo. O yo que sé, te has vuelto youtuber, cariño. Te has vuelto streamer. Puede ser el caso también. ¿Por qué no? Yo empecé así. Yo trabajaba en cocina. Tenía un buen trabajo, un buen sueldo. Pero vivía esclavizado, ¿vale? Y en la época de pandemia me puse a estudiar lo que es el tarot. Abrí mi canal y aquí me ves, guapa. Guapo. Aquí me ves, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características. A ver, mi querido Aries. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen las características para vosotros con mucha fe? A ver, a ver, a ver, a ver las características. Me dice, para muchos, vas a tener un regalo, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque me sale tu signo dos veces. Aries. Me sale dos veces tu signo. Cuando sale el signo de la persona en una lectura, nos hablan de un premio. O si tú de repente preguntas, Richard, yo obtendré ese trabajo, nos dicen sí. ¿Vale? Porque te sale tu signo. Y encima el mago es un sí. Muchos de vosotros, de repente, el gran amor de su vida está dentro de su trabajo, de su proyecto, de su negocio. La carta del mago. Vas a ser afortunado y afortunada y te viene algo maravilloso para vosotros. Me dicen, posiblemente la persona de tu interés es de contextura gruesa. Es muy atlético. Si es mujer también, físicamente está muy bien. Tiene algún tipo de tatuaje, alguno de ellos o de ellas, lo que es en el brazo. La carta del dos de espadas. Hay una persona de elemento aire o de cualquier otro elemento que te quiere contar algo. Te quiere decir lo que es una verdad. O puede ser que hay una persona que siempre se pone nervioso o tú te pones nervioso o ambos cada vez que se encuentran, cariño. Es una persona de piel blanca, con textura normal, estatura normal. Si es alto, también puede ser. Tienen tatuajes, alguno de ellos. Cabello negro. Es un poco gótico, gótica, cariño. Te va el ocultismo. No sé, es un poco gótico. Le gusta vestirse de negro, mucho. Puede ser que esta persona viva en un lugar donde no llueva mucho, ¿vale? Me dicen, la carta de la fuerza. Para muchos de vosotros, de repente, también están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Especialmente lo que es un leo, me dicen aquí. Posiblemente esta persona también. Vosotros recién se están conociendo. Están buscando claridad. Puede ser que han retomado lo que es el contacto, la comunicación. Las cosas se están poniendo en orden. Tiempo al tiempo. Me dicen, esta persona también es muy supersticiosa o muy supersticioso. O tiene, de repente, algún tipo de amuleto en su cuerpo. El otro mensaje. Posiblemente también tiene a cargo niños. Puede ser que tenga hijos o hijas, ¿vale? Pero tiene a cargo niños, me dice. Puede ser que esta persona también trabaje algo relacionado con los animales. Veterinaria, tienda de mascotas, objetos de mascotas. Puede ser también que sea una persona que trabaje con niños. Puede ser un profesor, una profesora, una persona que cuida niños, etcétera, etcétera. La carta de las de espadas. Hay una persona que siempre te recuerda, que siempre te piensa. Está vinculado mucho con los estudios o profesiones. Posiblemente esta persona lo tiene dentro de tu colegio, de tu universidad, de un trabajo donde se muevan muchos documentos también. Puede ser que esta persona sea un profesor, un científico, ¿por qué no? Una persona de cálculo, un diseñador, también me están diciendo, ¿vale? Porque veo muchos números. Puede ser también un maestro constructor, ¿por qué no? O un electricista, porque también utilizan cálculos, medidas, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser esto, ¿vale? Todo lo que esté vinculado con la ciencia, con los cálculos, etcétera, etcétera. Bendiciones, mi querido Aries. Pásalo bien. Recuerda que cada sonrisa vas ganando vida. Te me cuidas muchos. Gracias por tu apoyo.